¡Suscríbete! 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 Y las palmas de todos al pala 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 ¡Vamos! 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 La mano para mí, mi niña para mí, una mano para mí Mi niña para mí, pa' menudo, pa' ma' Venía para mí, andaba y no andaba Venía para mí, así, así Venía para mí, así, así Venía para mí Y los dos cantos, y el cantos Yo no quiero seguir, pero de que no más nos cobran ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? La mamita, yo quiero más Yo no quiero seguir, pero de que no voy a morir Porque yo estoy terminando, de que no vamos a salir Por donde, por donde, y todas las marinas Yo quiero vivir, que no me cuente la vida Nunca dejan de tomar ¡San, san, san! Yo no quiero vivir, que no me cuente la vida Nunca dejan de tomar ¡Nen tomar! 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 Y cuando sea grande, me la voy a fumar Yo tengo la flor, la tarea, no te voy a ir a ver Aunque se ha llegado a mi felicidad Porque ya todo me cumbura cuando me brindará Yo cumbura, porque ya todo me cumbura Cuando me brindará, yo cumbura de la felicidad Y diga que no son bien, te ves, te ves, te ves, te ves, te ves La vamos a dar Hoy, hoy, que es el patriste Hoy, me han extrañado Soy la tigreza, mi compañera No me venga, no me abandona Es el mi amor, nuestro amado En cuanto pente, no sube en frente La va a parar, nunca, la va a parar Lo que hay en lobo, tiene que pararlo Y la va a parar, nunca, la va a parar Lo que hay en lobo, tiene que pararlo Una más y no podemos más Una más y no podemos más La va a parar, nunca, la va a parar La va a parar, nunca, la va a parar Quiero papá ver, quiero regalé, pero nunca hay noche que quiero bañé, dale baila, así bien pum, y ya te deja la lucha, no hable, no tengo el troco, no voy a bajar yo, porque voy a llamar a la techo, la de la gata de esa boca, no lo hago a lo que tiene que tomar, si chao, hasta abajo, pero baila bien pum, 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 baila bien pum. Para vos, y chao, chao, y jose, que me entretene el lado al pelo y un negro que viva, la van a probar, con ellos se casan, se vean robar, en todos los punteros, En el salvado del rastro, esta canción se ha dedicado, por el café de chorro, con tu planta nada más, si no te quedan, con el hecho de decir que te quedan, cuando trae a tu intercambio, En el salvado del rastro, esta canción se ha dedicado, con tu planta nada más, si no te quedan, cuando trae a tu intercambio, En el salvado del rastro, esta canción se ha dedicado, cuando trae a tu intercambio, ¡Dale, dale, 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 dale Estamos lanzados de lucha represión y vamos a lograr esta misión. La forma de todo lo que nos viene a brindar. Vamos a nosotros, nos cojamos de control, somos los dueños de la misión. Estamos lanzados de lucha represión y vamos a lograr esta misión. ¡Vamos a la gana! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¡Ahí no importa, ¡ahí no importa! ¡Ahí no importa, ¡ahí no importa! ¡Laura! 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 Hoy intento el corazón, partido en mis pedazos De robarte con mi amor, de marcharte de mi lado Hoy intento el corazón, me puso un alto paso Que me ha desgastado, que me puso el corazón Que me puso un alto paso, que me ha desgastado Alquilina, alquilina Y las palmas de todos los que hoy en la rica sonrido y un chau Una más y no puede tocar 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 ¡Hanés del Andal! Una más y no puede tocar Se vive, se vive, en cabanza bonita, cuando es tu amor, y para que te vea un bien a mí, es tu amor. ¡Ah, hay amor! ¡Ah, hay que dolor! Y tarde no aprendí, contigo me encantó y no perdí. ¡Ah, hay que dolor! Y esos tiempos, casetas, los delos, que se vea un bien a mí, es tu amor. ¡Ah, hay que dolor! ¡Ah, hay que dolor! ¡Ah, hay que dolor! Contigo me encantó y no perdí. Contigo me encantó y no perdí. Contigo me encantó y no perdí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Woo! 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 ¿Quieres marcar? ¿Quieres marcar? ¿No sabes un marcar? ¡Los de pirito no van a correr! ¡Piechinas en las redes! ¡Me quieren matar! ¡Piechinas en las redes! ¡Me quieren matar! ¡Piechinas en las redes! ¡Los de pirito estoy! ¡O ser un pirito! ¡Den un cartero! ¡Es subir a tu patichero! ¿Vamos? ¡Así! ¡En el fondo a los costados! ¡Los de pirón! ¡Piechinas en las redes! ¡Los de pirón! ¡Piechinas en las redes! ¡No me han hecho un pirón! ¡Soy un pirón! ¡Y tus pirón lo hacen! ¡Soy un pirón! ¡Soy un pirón! ¡Vive todo! ¡Aquí! Quiero ponerme a beber, y ahora no puedo jugar Por la mujer que mandó, y se sirvié, voy a buscar Para decirte jugar Pásico tu corazón, y ahora sí que con mi amor Algún día lo vas a pagar Cuando es triste, fue mi canto Y es el humo de este pajito que me hace llorar En que creer, una y otra Luego saldrá, y algún día le marchitará ¡Sí! La palma de todos los niños Quiero escuchar Una más, y no podemos más Una más, y no podemos más ¡Vive todo! ¡Vive todo! ¡Vive todo! Ya me contaron Vendrás hablando más de ti y que te gusta Porque te gusta, no lo sabes que te pruebo Vaya que estás diciendo, ahora me gusta Canta de un pal para conmigo, no tengo punta Solo camino para canto o canteño Ya te conozco y sé que no vales un beso El deseo, ahora no, ya no tengo Y dices, aunque crea que no hay importancia Ya no te apiezo todo el día como antes Se me cerraron las heridas por el amor Y borracha, volvería a buscarte Tocitado que es mi amor Aunque siempre disfrutaste Ya te pedido, tengo aliento Para vearte Ya no te extraño por el tristimiento y el amor No te extraño por el tristimiento y el amor Por mirarte Que tú sabes que es el mío No te extraño por el tristimiento y el amor No te extraño por el tristimiento y el amor No te extraño por el tristimiento y el amor Pero no te extraño por el tristimiento y el amor